Bueno pues este es el panorama Alfonso, es el clima, así arranca el fragor de la batalla electoral en un clima ciertamente como ha quedado de manifiesto, violento, violento por el fuego que significa la presencia y la presión del crimen organizado lo discutíamos ayer con el consejero Fass de cómo en la parte más débil del eslabón de la cadena democrática que son las aspiraciones a puestos de elección popular en materia municipal es donde está incidiendo más la presencia del crimen organizado que pretende intervenir pues en la definición de cosas ¿Cuál es el mensaje que está mandando el crimen en este momento después de todo lo que hemos visto en Marabatío el atentado de anteayer en la noche y a tarde allá en Chiapas? Creo Pepe que independientemente de que desde hace meses y diría años hemos conocido de los ataques en ocasiones homicidas a candidatos y alcaldes incluso un candidato a gobernador que fue el de Rodolfo Torre Cantú en Tamaulipas independientemente de eso lo que acaba de ocurrir en Marabatío que es el asesinato de dos aspirantes a la alcaldía en una cuestión de 3, 4 horas se cometieron los dos asesinatos Es que según me he enterado por la operación del crimen organizado y sus manifestaciones locales fue candidato por candidato Tú me mataste a uno, yo te mato al tuyo Y la respuesta casi inmediata Porque ahí están confrontados por un lado el cártel Jalisco Nueva Generación que tiene sus alianzas con un grupo que se llama Los Correa y hay otro grupo que está vinculado con los llamados cárteles unidos en donde hay un grupo que se llama Los Primos y entonces están ambos confrontados por el poder, por la hegemonía por el control del territorio, para todos los fines delincuaciones que te imagines unos traían un candidato y otros traen otro candidato matan al de un grupo, al del cártel Jalisco pues de todos los del cártel Jalisco y sus esbirros o su rama de Los Correa van y matan al del primo que es el panista que además al parecer estaba vinculado con tema de extorsión con transportistas porque incluso él es o era un líder transportista es decir, hay una expresión de las luchas de los grupos criminales en la zona a través de las personas que aspiran a cargos de elección Sí, al mejor estilo de las mafias, golpe por golpe pero siendo uno más de los hechos tiene una significación particular y me parece que la significación tiene que ver con el meterse de plano de lleno, cínicamente en las elecciones desde luego creo que es importante que frente a estos hechos cuando al presidente se le pregunta por qué suspende la mañanera dice porque en materia de seguridad no hay nada grave y entonces uno tiene que preguntarse qué tiene que ocurrir para que el presidente de la república reconozca la gravedad de la situación en materia de seguridad pública en esa zona de Marabatío pero en otras zonas del estado de Michoacán por ejemplo en las zonas productoras de limón, de aguacate hay una extorsión que ha acompañado a los productores desde hace muchísimo tiempo y si nos vamos hacia otras regiones del país existen también condiciones de esta naturaleza los transportistas por ejemplo están sujetos a una extorsión permanente que cada vez es más grave porque ya no solamente roban la mercancía o que roban los transportes sino asesinan a los choferes y uno tendría que preguntarse cuándo se pudrió la situación en el caso particular de Michoacán y yo creo que un referente un acontecimiento que sin lugar a dudas marca un quiebre es lo que ocurrió quizá lo recuerdes a finales del gobierno de Vicente Fox en 2006 cuando el grupo de la familia michoacana arroja cinco cabezas en aquel antro luz y sombras en Uruapan que digamos va a ser una manifestación muy espectacular de lo que implicaba esta guerra entre las bandas en aquel año la situación en Michoacán ya se había descompuesto el gobernador era Lázaro Cárdenas Batel y tanto la familia michoacana como los caballeros templarios iban avanzando en el dominio de más y más territorios en Michoacán llega a la presidencia Felipe Calderón michoacano por cierto y Lázaro Cárdenas acude al presidente de la república en busca de ayuda le dice que las fuerzas municipales y las fuerzas estatales han sido absolutamente rebasadas y que es lo que hace Felipe Calderón que dispone que las fuerzas armadas vayan a Michoacán a contener y a combatir es cuando comienza la guerra contra el crimen organizado que tanto ha criticado fue aquella foto histórica te acuerdas cuando aparece Felipe Calderón con un atavío en el uniforme militar con una casaca militar que le quedaba grande que no le quedaba bien y es un punto de inflexión muy interesante porque el presidente López Obrador y los críticos de Calderón y ahí sale lo del comandante Boronas exacto han repetido muchas veces la idea de que Calderón tuvo la tontería de patear el avispero entonces esa digamos esa analogía se ha repetido innumerables veces pero yo me pregunto Pepe cuál debía ser la reacción de un jefe de estado responsable no hacer nada permitir que como ya estaba ocurriendo en Michoacán y en otros territorios siguiera avanzando la mancha delincuencial o ciertamente con falta de planeación o falta de una estrategia más sofisticada ordenar inmediatamente que las fuerzas armadas asumieran la respuesta a estos criminales pero entonces estamos hablando de 2006 es decir estamos hablando de hace 18 años y lo que uno tendría que preguntarse es como demonios a lo largo de dos décadas un gobierno y otro y otro no han tenido la capacidad para frenar este fenómeno delictivo en los casos tanto de Calderón como de Peña Nieto hay momentos sobre todo a la conclusión de sus mandatos cuando ya hay una tendencia a la baja que parece que están dando resultado sus estrategias pero lo que hemos vivido en el gobierno del presidente López Obrador es digamos el mundo al revés porque en esta lógica de abrazos no balazos y algo todavía más triste que es esta instrucción del presidente a la Guardia Nacional al ejército a la Marina de no confrontarse con los grupos criminales incluso recordarás una frase de no hace mucho del presidente en una mañanera en donde reconoce que ante la toma de Chilpancingo por los criminales él le ordena a las fuerzas públicas que se retiren es decir rinde la plaza a los criminales y esto en la lógica del presidente se justifica porque estos criminales que secuestran que extorsionan que torturan que destazan que asesinan son también el pueblo y en consecuencia ameritan otro tipo de relación así que los hechos como se están acumulando en este momento lo que nos dejan es un legado verdaderamente triste desolador no solo en materia de salud en donde por cierto a partir de mañana ya deberíamos tener el mejor sistema de salud del mundo mejor que Dinamarca mejor que Dinamarca lo dijo expresamente el presidente a partir de marzo vamos a tener el mejor sistema de salud del mundo entonces hay que esperar los desesperados al primer minuto de mañana porque lo que hoy está al revés mañana va a quedar al derecho y otra cosa a propósito de eso Pepe que es cinismo y sabes que me expresa a mí me confirma algo que he argumentado a lo largo de mucho tiempo y es el apartamiento del presidente de la república respecto de la realidad un apartamiento que en mi opinión se identifica muy bien desde el momento en donde plantea la cuarta transformación es decir cuando hay un jefe de estado que asume que él está conduciendo un tiempo estelar en la historia de México como él dice equiparable a la independencia con Hidalgo a la reforma con Juárez a la revolución con Madero es decir el personaje se está ubicando al nivel de los grandes héroes de la historia así que lo que tenemos es a un hombre creo yo cada vez más apartado de la realidad y lamentablemente va a dejar un legado muy lamentable que va a ser el desafío quizá más grande para quien gane la presidencia en las próximas elecciones se me hace que tú eres parte del complot del conservadurismo para derrotar y acabar con lo que la mayoría del pueblo mexicano eligió en 2018 me da mucha pena sin lugar a dudas pero tengo que reconocerme como aspiracionista yo deseo un México mejor para mis hijos con bienestar con ascenso a través del esfuerzo de la educación y digamos en ese sentido me ubico dentro de ese sector ¿entonces tú no le vas a poner segundo piso a tu vida? no, yo creo que lo que yo he planteado toda mi vida y la propia experiencia mía es el crecimiento a partir del esfuerzo entonces soy un hijo de la educación pública y gracias a la educación pública eres hijo del aspiracionismo del aspiracionismo sí que ese es digamos ese es otro de los fenómenos que uno no podría interpretar en un jefe de estado quiere decir que es mal que alguien aspire a ofrecerle a su familia mejores condiciones recuerdo la frase del presidente hermosa de solo en la pobreza se puede ser feliz entonces quiere decir que lo que nos está planteando el presidente es un sistema igualitario procurar la igualdad pero no con el ascenso de los pobres a las clases medias sino con la reducción de las clases medias a la pobreza vaya utopía vaya utopía muchas gracias gracias alfonso así me dejaste con los ojos cuadrados que te vaya muy bien gracias